Tengo a mis pies un poema de esparto Pero nadie me cree Cuando aseguro que ya estoy curada de espanto Mi corazón se conserva intacto Y yo, ni mal ni bien He de reconocer que hemos perdido el contacto Una mala decisión en el momento exacto Lo echó todo a perder Ya sabía que no podía si abarcaba tanto Y con todo a la vez Oh, 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 oh La vida o la mente Una revelación, un paso de fe Una maleta en la puerta No preguntes por qué No puedo continuar así Una revolución, un tiro en la sien Viaje de ida sin vuelta No preguntes por qué No puedo continuar así La vida o la mente Una revelación, un paso de fe Una maleta en la puerta Una maleta en la puerta No preguntes por qué No puedo continuar así Una revolución, un tiro en la sien Viaje de ida sin vuelta No preguntes por qué No puedo continuar así No, 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 no No puedo continuar así No, 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 no No preguntes por qué No puedo continuar así No puedo continuar así No, 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 no No tolass